El Betty que se llama La Niña de Tus Ojos Vamos Isaac, como dice ese piano Me amaste a mí, cuando nadie me amó Me viste a mí, cuando nadie me vio Me amaste a mí, cuando nadie me amó Y me viste el nombre, yo soy tu niña La Niña de Tus Ojos Me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí La Niña de Tus Ojos La Niña de Tus Ojos Me amaste a mí, cuando nadie me vio La Niña de Tus Ojos Me vio a mí, cuando nadie me vio Me viste en la mamá, te voy a hacer caminar La línea de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Porque me amaste a mí Cuando te vias que er�치 Me amaste a mí Te amo también Te amo también Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida